Música Ella es distinta a todas, a todas las demás Ningún chico pudo con ella, y ningún chico podrá Ella va a la cancha, nadie la comprenderá Ni siquiera la comprenderá, la chica de su edad Siempre tan sola en la cancha Apartada de los demás Mira el partido mientras canta Siempre es la misma canción Ella evitó las drogas, no tiene tiempo de más Ella no busca su amor, va directo a lo mejor Goza pasando el tiempo, aferrada al alabrado Ella se siente muy bien, no la puede vulnerar Siempre es la sola de la cancha Apartada de los demás Mira el partido mientras canta Siempre es la misma canción Dale vos, dale vos, dale vos Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada Dale boca que vamos a ganar Siempre está sola en la cancha Apartada de los demás Apartada de los demás Apartada de los demás Mira el partido mientras canta Siempre es la misma canción Dale vos, dale vos Dale vos, dale vos Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada Dale boca que vamos a ganar Dale vos, dale vos Dale vos, dale vos Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada Dale boca que vamos a ganar Dale vos, dale vos, dale vos Ponga huevo que acá no pasa nada Lo huevo del equipo, lo huevo de la hechada Dale boca que vamos a ganar ¡No!